Estoy impactado, impactado, impactado con esa, ¿qué fue?, con esa resolución. Creo que no era necesario, sinceramente. Creo que no era necesario haber dicho eso. Al fin de cuentas, uno se le alaba o admite las críticas constructivas de esa forma. Pero creo que fue un comentario que sí nos sacó mucho de onda, tanto a Diego como a mí, porque creo que hemos sido unas personas, hemos sido participantes que no estamos a medias y que hacemos las cosas siempre al 100% y que estamos dando lo mejor que podemos y que estamos entregando al 100% lo que estamos haciendo. Y que te digan que, o sea, que... Claro. Sí, porque la sensación fue como que dijeron... Como horrible. Fue de flojera, o sea, fue de flojera. ¿Flojera? O sea, es como... O sea, no, no hay forma. Entonces, bueno, pues al fin de cuentas es lo que fue. Estoy acá. Una completa montaña rusa de emociones. La verdad es que me siento extremadamente orgullosa del trabajo que hice. Yo no sabía que los pies se me podían mover tan rápido. O sea, de por sí a mí no me gusta bailar salsa, para empezar por ahí, y para seguirle, no tan rápida. O sea, y nunca paraba, era de que sube, baja, vuelve, regresa, entra la cargada, sal, da giros. O sea, era interminable. Y yo me siento muy orgullosa con mi proceso, porque para lo que a algunos les pareciera, ay, un poco, para mí es un logro monumental, porque a mí me cuesta. Yo me atrevería a decir que de todos mis compañeros, yo soy la única que no tiene una noción del baile. Y yo no sé ni qué es primera posición, yo me paro así. Y mi mamá me dice, no te pares como pato. O sea, literal, aquí he aprendido a hacer esto. Entonces, para mí, todos los logros que yo hago significan el mundo entero, el mundo entero. Y la verdad es que me siento feliz. O sea, en cuestiones técnicas yo sé que tengo mucho que mejorar, yo lo sé. Me emocionó cuando estaba hablando a Isaac. Sobre todo porque vio realmente lo que sucede en un escenario de cuando. Sucede algo que tú no cuentas con ello, pero no pasa nada. Y todo sigue, y todo sigue, y todo sigue. Porque yo, en cuanto yo me voy a los jueces, dije, no me da tiempo a volver, a seguir. No me da tiempo, con lo cual dije, a fuego. Vete, señalale, disfrútalo. Y yo creo que Isaac entendió esto de, esto es el artista, para mí es como el teatro. Da igual lo que sucede al público, no se tiene que dar cuenta de lo que está pasando en el escenario. La función tiene que seguir, de eso más cogón. Entonces, me emocionó mucho que él, con lo grande que es, viese eso. Dije, vale, entonces ahora estamos hablando el mismo idioma. Yo siento que Rosalind quería una fiera, y si ella no sintió esa rabia, no sé qué más darle. Pero siento que hice un buen trabajo en la pista, y feliz con mi trabajo. ¿Cómo te sentiste tú en la pista, dándolo todo, con esa energía? ¿Era lo que esperaste, lo que ensayaste y lo que esperabas? Mira, esa frustración que a veces uno lleva por dentro. Porque me exijo mucho, soy muy perfeccionista, quiero dar la mejor versión de mí. Y pude utilizar todos esos comentarios de la semana pasada, para darle ahí mi paso doble, con mucha energía. Y creo que sintieron esa fiera cecina. Se siente horrible, es un momento donde dices, ¿por qué ahorita si ya la ensayé, si ya salió bien? ¿Por qué? O sea, pero justo es un microsegundo donde luego dices, hay que seguir. Porque estamos en vivo y no puedo parar esto. Entonces, pues mucho aprendizaje, te digo. La verdad es que he aprendido mucho, y eso es lo que puedo decir. Y Diego, es verdad lo que dices, porque de las tres galas, en esta gala se te vio justamente salir, ¿no? Es decir, disfruto. Bailaste increíble los dos números, sin importar la caída. Y me imagino que también tiene que ver con este proceso de permitirte fluir, ¿no? Si te vas, que sea, fluyendo. Exactamente. Es que eso es lo que... Tengo una sensación, te digo, dual, porque me voy, pero al mismo tiempo sé que lo di todo. Entonces, me voy contento, me voy pleno, no me voy con... no dejé nada, ¿sabes? Pasó lo que tenía que pasar y no podía hacerlo de otra manera. Pues mira, ya cuando llegué a la gala es porque uno tiene que estar un día antes seteado con lo que es la coreografía y con todo el estilo. Entonces, yo de lunes a miércoles, frustración, angustia, miedo, frustración, mi mente, bailo en el súper, bailo en el baño, bailo, bailo, bailo todo el día, memoria, veo, estudio y son horas de ensayo. El jueves, ya más o menos ahí como que dices, bueno, ya tengo la mitad. O por pinzita. Entonces, ya el viernes ya tienes como que un proceso, todo es un proceso. Y pues nada, ya cuando llega la gala, pues ya tienes que tener tu paz y disfrutártela. Y de por sí ya ves que te ponen cositas luego en persona que te mueve emociones y eso te drena energía. Claro. Entonces, nada, aprendiendo no solamente en las coreografías y en los bailes, aprendiendo también a controlar muchas emociones, a estar más enfocada, más disciplinada, más consciente, más... Como que cada día uno siempre aprende, pero cuando estás en un concurso estás más atento. Estaba súper nervioso desde... No manches. Me dieron el ritmo y empecé a ver los vídeos y dije, cuídame. Los movimientos de cadera, este 8 que lleva la rumba, él como estirar las rodillas, voltear para arriba... De verdad pasé de todo, de todo. Tengo unos vídeos ahí que voy a subir después. Me pusieron unas pesas en los tobillos para no levantar la pierna. Me pusieron cintas en las manos para no abrir las manos. Un collarín para poder estar... O sea, de todo. Pero bueno, necesitaba verse elegante. Con soltura, movimiento, cachón. Decían que era una historia cachonda. Todo eso y crear la historia. Creo que estuvo muy padre. Me divertí muchísimo. Y la conexión al final con la historia, los pasos. Creo que fue lo que estaban buscando los jueces. Y bueno, fue una buena calificación. Gracias. Claro, claro. Gracias. 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 Gracias.